¡Suscríbete al canal! Es tu forma de mirarme, con tus ojos tan brillantes has llegado a hipnotizarme Y no dejo de pensarte, solo quiero enamorarte, hace que me vuelva loco a cada instante Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Oye mami, vente conmigo, yo seré tu abrigo los días que sientas frío Prosigo, te digo, llegarás a tu destino, solo yo haré que lo sepas junto a ti y seré testigo Decídete, vamos, ven, abrázame, pronunciate que estoy esperándote, alabándote Ventando poco a poco, despacio, como el príncipe que besa a la princesa en su palacio Esa carita angelical, para mí no hay nadie más Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Por ser tan niño dicen que yo no te quiero Pero te miro y eres mi único deseo Pero lo que más me gusta es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brillantes has llegado a hipnotizarme Y no dejo de pensarte, solo quiero enamorarte Así que me vuelva loco a cada instante Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar, yo somos y seremos tú y yo Yeah, Atexen y Nao Indiscutibles, A y N, nadie nos puede parar See you baby girl ¡Ah!